Viajando, ando entre pueblos y ciudades Conociendo calles, personas y murales de aviones Carros, bicicletas y también motocicletas Disfruto de la altura y también la tierra suelta Libertad y experiencia es lo que busco en esta vida Yo he creado mi camino a base de caídas Brinco sin salir Gozando mi vida a cada momento No busco pretextos, espacios encuentro De risas y llantos se forjan los cuentos Tú forjas el tuyo a base de esfuerzos Tú forjas el tuyo a base de esfuerzos Gozar tu vida es tu decisión Porque una vida la acusamos a base de esfuerzos ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? El día de hoy les traigo un video Que quería hacer desde hace mucho tiempo Y es que vivir en un país de Europa Es totalmente diferente Chingón a la vez Este es mi primer viaje en ferry A ver qué chido haces Les recuerdo Estoy en Malta Estamos como en los lugares Como en uno de los lugares más Más visitados Para este viaje Para esta noche Yo lo único que puedo decir esta noche Que no es mucho Pero es poco Hoy les voy a contar Lo que viví Cómo lo viví Unos tips Y las cosas que me impresionaron Cuando yo estuve en el país Del vino Y del queso Añejo Y apestoso Primero que nada Quiero contarles que Yo fui a Francia Dos veces La primera lo hice Porque era un viaje Estudios ¿Qué fue lo que a mí me gustó? ¿O qué fueron de las cosas Que más me impresionaron? Número uno El idioma Cuando yo llegué A Francia Yo dije No, yo sé hablar francés Completamente Así chingón Y la voy a armar Yo decía eso Pues llevaba un nivel De idioma Que yo decía Guau Con esto me defiendo Y con esto puedo salir A flote Pues no Fueron de las cosas Que más así ¡Pum! Como si chocaran así Dos olas en el mar Y no me entendían Yo quería así como Oye ¿Cómo llego a tal lugar? ¿Cómo hago esto? Y la neta Es que a veces Era demasiado Pero demasiado complicado Porque ellos también No gesticulan demasiado Entonces es todo corto Todo así como cerrado También en la escuela Como les comenté Yo estaba tomando cursos En anfiteatros Como son los estudios Allá en Europa Y es que hablan Y hablan Y hablan Y yo no les entendía nada Poco a poco Fui mejorando Mi nivel Así que si vas para allá Tienes que aprender O saber Por lo menos Un poco De francés Dos Viajar Es así De rechupete Porque tienes Tienes todo Un chingo De cosas Lo más hermoso Lo más caro Lo más barato Lo más bonito Y es que existen Un buen De formas De viajar En avión Y es la más chida La que más yo recomiendo Porque estando ahí Agarraba vuelos De 10 euros 10 euros Agarraba vuelos De 10 euros De 12 De 15 Y me iba así Tuve la oportunidad De viajar a lugares Bien pero bien bonitos Y así Super increíbles Pues me fui A Venecia Me fui a Londres Me fui a Budapest Me fui a los Balcanes Pude viajar a Croacia Pude viajar a España Estando dentro de Francia Entonces es algo Que es súper fácil De moverse En avión Y también Dos en bus Es súper económico De hecho también Luego lanzan ofertas Como Las siguientes 24 horas Compra tus vuelos A sólo un euro A sólo dos euros Era como demasiado Increíble Estar ahí Y poder viajar Por tan poquito dinero Súper barato Los hostales Son muy chidos 150 pesos 200 Y son así Wow Algunos incluyen Hasta desayuno Imagínense El nivel De Chingonería El reciclaje Wow Me quedaba yo así De verdad Si en México Decimos que empezamos Una conciencia De reciclaje Imagínense Que nosotros Fuéramos un bebé En pañales Gateando Ellos ya son así Señores De 30 años En eso Tienen contenedores Especiales Donde va el vidrio El papel El plástico Y era muy Pero muy chistoso Porque Algunas veces Cuando yo iba a tirar La basura Post Peda Pues obviamente Quedan un buen De botellas Ahí tiradas ¿No? La onda Ya es que Todos traen El chip De reciclar De llevar Su vidrio Y yo los llevaba Ahí en las bolsitas Todo contento Y cuando iba a ver Echarlas En el contenedor Todas me decían así ¿Para qué es chufé? ¿Para qué es chufé? ¿Qué haces güey? ¿Qué estás haciendo? Y yo decía Pues como Tira la basura Yo la estaba echando Toda junta En México No existe todavía Ese sistema Para separarlo Bien Claro Nadie lo respeta Cabrón Me impresionó El nivel de cultura Y de conciencia Que tienen por el ambiente Si se preocupan Si lo cuidan Y si reciclan Estudian así Demasiado Ya ven que nosotros Como mexicanos Pues decimos Ok voy a tener un examen Y pues lo dejas a la mira ahora Llegué con ese chip Cuando yo fui a estudiar Y dije ¿A poco si estudian? Yo los veía en las bibliotecas Se los juro masters Estaban así Todo el día Y yo ¿Qué chingados estudian? Andaba En la fiesta Con los compras Primera vez en Francia Y dije Yo voy a disfrutar Así que había Fiestas todos los días Yo estaba ahí Yo estaba ahí Obviamente Yo los veía en las bibliotecas El día sábado ¿Quién estudia Un maldito sábado? ¿Quién? Dígame en México ¿Quién? Nobody Wey Nobody ¿Qué pedo con esta raza? Descubrí que es parte de su cultura Porque son así como Tengo que estudiar para mis exámenes Y se agarraban así Y yo Y ellos Y así es Que descubrí que leen un chingo Van en el metro En el metro Carnales Banda En tiempo de calor huele A pazuco Así Pues en el metro iban leyendo Y todo eso Son demasiados estudiosos Son demasiados preparados Se preparan para los exámenes En México no lo hacemos Así nada Hacemos las cosas de un día para otro También se estresan Debido a que están todo el tiempo Como el examen Tengo que estudiar El examen Y ahí entra el número 5 Que son las fiestas papá Las fiestas Si lo que conocemos en México Tra, tra, trabala Trabala Allá también lo hacen así Agarran y Bueno no tanto Para desestresarse Todos los santos días Que yo estuve allá Todos incluyendo Sábado Y domingo Había fiestas Entre semana Más No sé por qué Carnales Que onda Hay una fiesta en casa De tal Lento Hay una fiesta en casa De tal Lento Y está muy cool Toda la semana De andar estresado Estudiando Estudiando Lo liberaban Si señores Les encanta El perreo Así Repegar el camarón Les encanta Y se ponían A bailar Reggaetón Reggae Pues trap Escuchan salsa Cumbia Les encanta Hasta los huesos Cabrón Bailan Todo el tiempo Y les gusta Divertirse Con esa Música Pero también En las fiestas Hay que tener Cuidado Con ciertos aspectos De por si Los franceses Son muy reservados Y no son Tan de confiar Él no puede Llegar así como De Eh que traza Cabral Y así como Papá La chocas Y hace así como De un abrazo No Ellos son como De Cuidado wey Porque soy francés Y a mi O me das un beso O me das la mano Pero no me abraces Saben que En Francia También los hombres Se dan beso De cachetito Como Mua Mua Como en México Que agarramos La técnica del pulpo Y hacemos como Que casi queremos Meterle la lengua Hasta la campanilla Ni Ni Madres Eso no lo hacen Porque se ve Mal ¿Por qué me está abrazando? Como Así De verdad Se sienten así Número 6 Es que Se cuidan Así De la Tete O pie Como dirían ellos No comen sal No comen azúcar No comen grasas Usan Demasiado la bicicleta Se visten No Má No Má Literal Que elegancia La de Francia Yo los veía En verano En invierno En primavera Porque ya me tocó Estar Todas las estaciones Allá Wow De verdad Traían unos Outfits Así Increíbles Gorrito Guantes Bufanda Sus gabardinas Chido Las chicas Así Super Elegantes Porque se cuidan Porque se cuidan Demasiado Es como lo que más Les importa Como un poco Verse bien Cuidarse Sentirse bien Y está Muy Pero muy Chido Cuido mi salud Porque me quiero Sabes Porque también Me importa Entonces La bici Es como parte De todos sus días Y eso está Muy chido Yo veía gente Que iban al trabajo Mis profesores Iban así En su bici Al salón Y era como De wow El número Siete Se lo voy a dedicar A la educación Vial Cuando yo Caminaba Por la calle Quería cruzar Una Pues una avenida Un espacio Así entre carros Se detenían Ante mí Ante el Poderoso Canales Yo sé que soy Importante Obviamente Así yo iba Así Caminando Y los carros Se paraban Así Cabrón Me impresionó Demasiado Que la gente Tenga prioridad Por el peatón Y por la bici Cuando están Haciendo su curso De manejo Porque todo Lo tienen que hacer Para expedirles La licencia De conducir Deben de pasar Un filtro En el que deben De cuidar Al peatón Así Como lo más Importante Que tengan La educación Vial Es sumamente Importante Porque además Su licencia De manejo Va por puntos Cometen una infracción Les van descontando Puntos Hasta que se las anulan Y volverlas a sacar Compadres Y comadres Es un Madre Madre Así Cabrón Les cuesta Mucha De lo que más Me impresionó Yo me sentía Como Párense Que va a pasar El canal Es cabrones Número 8 Es impresionante El tamaño De las ciudades Imagínense Una ciudad Concentrada En un solo punto Las ciudades Están conectadas De manera Muy chingona De tal forma Que tú puedes Llegar de un punto A otro Hasta en bicicleta Las ciudades Son grandes En población Pero en dimensiones Están concentradas En un solo punto Eso hace Que la vida Los departamentos Y las casas Sean más pequeñas En la ciudad Obviamente En el campo Si Es un poco Más distribuido El rollo Allá es todo Como Como pequeño Como los cuartos Pequeños Los departamentos Son más pequeños Y era como Las calles Super pequeñas Pero Aún así Me impresionaba El orden Que también tenía Pueden pasar Los carros También Hay pistas Para bicis Que eso era De lo que Así me enamoré La pura Pinche sabrosura Hay pistas De bici En las ciudades Así Literal Carreteras Que compartes Una carretera Con el carro Y era super impresionante Te puede tomar Agua del grifo No Macaron Así no tenías Que comprar agua Así como Tirar Los papeles En El Escusado Allá no existen Los botes Para el papel De baño Porque los sistemas De alcantarillado Son muy chingones Que alcanza Para que eches Y eches papel Además no contaminas No usas bolsas de plástico Para el papel Y está super de buen pedo Ese rollo Son un desmadre Si quieres pedir una tarjeta De crédito Débito Debes de tener Quien te recomiende Debes de hacer cartas Domicilio establecido Debes de tener un trabajo Debes de ser estudiante La CAF Que es una ayuda Para quienes se alojan allá Es un rollo Cacto vital Que es como la parte De los seguros Es como de Joven Tiene que hacer Un escrito Así, así, así Tiene que hacer esto Tiene que esperarse Tiene que mandar Tiene que no sé qué Y es que era Demasiado tardado Ya Una vez que te acostumbras Es como Ok Le agarras el sentido Y es como Super fácil Hacer las cosas Pero Pero si es un punto A valorar Si tú quieres ir A hacer una estadía Una estancia Un estudio O vivir allá Que te acostumbres Al sistema Muchas veces Ni siquiera te responden Pero en Francia El proceso burocrático Es más tardado Que en otros lugares Que he visitado Y último punto Y me parece Importante mencionarlo La seguridad Creo que iba antes Pero El orden de los factores No altera El producto Así Raza Masters Puedes andar caminando así De Y puedes andar En la noche Sin broncas Así en tu bici Puedes andar caminando Echando desmadre Otra cosa Que se puede tomar En la calle Aunque es ilegal Pero que no te vean Los policías Que escondas tu chela Por acá Está Super De buen pedo Las chicas Pues se ven tranquilas Se sienten ellas mismas Tranquilas Y si vas para allá Lo vas A descubrir Por ti Mismo En ese mundo Europeo Obviamente Cada quien Tiene sus propias historias Lo que le ha vivido Lo que le ha pasado Es lo lindo De poder viajar Y disfrutar Así que Compas Masters Los dejo con esto Cuídenseme mucho Pásensela A toda Madre Y nos vemos En el siguiente video Que será Muy especial Así que Go canales Go Sigan el flow Go